Hoy presentamos Problemas en Arcadia. ¡Buen trabajo, He-Man! Mi nuevo campo de energía eléctrica funciona perfectamente. Le será de gran utilidad a los guardias de Tila. Y hablando de Tila, ¿no se supone que ustedes dos irán a visitar los poblados de las Tierras Bajas esta tarde? Es verdad. Será mejor que me convierta en el Príncipe Adam. Hoy estuve hablando con tu madre respecto al planeta del que ella viene, la Tierra. Yo considero que la reina es una gran mujer. Es admirable, Adam. ¿Sabías que ella fue una de las primeras mujeres terrícolas en volar al espacio exterior? Por supuesto. ¿Y sabías que durante mucho tiempo en la Tierra solo a los hombres les permitían realizar la tarea de astronautas? Sí, es difícil creer que en una época se llegó a pensar que los hombres éramos mejores que las mujeres. Eso me parece ilógico. Es obvio que los hombres y las mujeres son iguales. Pero, por otro lado, las máquinas somos muy superiores. ¿Qué tonterías dices, Attack Track? ¿Qué te vas a revelar? Te disculpa, mi broma, Tila. Después de todo, ¿en dónde estaríamos las máquinas de los cercanos de los humanos? ¿Y en dónde estarían los hombres y las mujeres si no se tuvieran los unos a los otros, verdad, Adam? ¡Adam! Los hombres mejores que las mujeres, baja. Eso sí que es una broma. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando, Attack? Algo nos bloquea el paso, príncipe. Debe ser una especie de campo de fuerza invisible, Adam. ¿En este lugar, justo en medio de nada? Me pregunto cuánto va a durar esto. Existe una forma de averiguarlo. Tú ve por allá y yo iré por este lado. ¡Alto! ¿Quién? ¿Yo? No veo a nadie más por aquí. ¿Por qué estás espiando en las cercanías de las fortificaciones de la ciudad? ¿Una ciudad? Yo no veo ninguna ciudad. Tras las colinas. Escucha, no vine a hacerles daño. Soy el príncipe Adam de Eternia y lo único que quería era... ¡Ya basta! ¡Hombre! Atraparlos es tan fácil que ya ni siquiera es divertido. ¿Quién va ahí? ¿Quién eres tú? Soy Dila, la capitana de los guardias de Eternia. A mí me parece que eres una espía. Eso no es verdad. Yo seré quien juzgue eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta no es la forma de tratar a una persona desarmada. Bueno, ¿no tienen algo que decir al respeto? Pues que jamás habíamos visto semejante habilidad. Te invito a que vayas con nosotras a la ciudad de Ascadia. Te presentaremos a nuestra reina. Vaya, estos modales sí me agradan. Dime, ¿cómo es que jamás oí hablar de tu ciudad? Como ya has visto, nuestro domo de energía es imposible de traspasar. Patrulla 8956 solicita permiso para atravesar el domo de protección. Entra a la pernicidad. Abran el domo. Muy pronto podremos ver la ciudad de Ascadia. Está pasando la siguiente colina. Jamás en mi vida había visto algo tan hermoso. Y espera que conozcas a nuestra reina Asumana. Para mí será un verdadero placer. ¿También me presentarán a su rey? ¿Rey? Nosotras no tenemos rey. ¿Para qué lo querríamos? ¿Para qué? Bueno, una reina debe tener... un compañero. ¿Un hombre que gobernara junto a la reina Asumana? Un hombre. Ningún hombre merece semejante honor. Los hombres son... Son... Mejor olvídalo. Ya casi hemos llegado. Ahí está el Palacio Real. Te doy la bienvenida, Arcadia. Se lo agradezco mucho, Alteza. Su ciudad es muy bella, aunque conozco poco de ella. Háblame de ti. Mi nombre es Tila. Y en mi país soy la capitana de los guardias del rey. ¿De los guardias del rey? ¿Ah, sí? Y le aseguro que es un gran rey. Vamos a hablar de eso mientras damos un breve recorrido por la ciudad de Arcadia. Su ciudad es increíble, pero la forma en que tratan a sus visitantes dejan mucho que desear. Así que te gusta Arcadia, ¿eh? Pues será lo último que verás de ella. Entra ahí. No podrían haber puesto a un ascensor. Esta espada, ¿qué haremos con ella? Lleva a la armera de la reina. Tal vez ella pueda fundirla y hacer algo útil con ella. Ponte de pie. Pero si tú no eres arcadiano, ¿quién eres tú? Soy el príncipe Adam de Eternia. ¿Un príncipe? Pues ahora eres un esclavo, así que más vale que te vayas acostumbrando. Príncipe o no príncipe, ponte a trabajar. Esto es Arcadia. Una patria en perfecta armonía. En paz absoluta. Me parece increíble. ¿Cómo lo han logrado? Nuestro gran domo de energía nos ha protegido de todos los intrusos. ¿Necesitarán un enorme suministro de combustible para un domo de fuerza así? ¿De dónde lo sacren? Lo extraemos de un mineral llamado arcalite. Lo tenemos en cantidades enormes. Necesitarán mano de obra. ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién? Pues los hombres, por supuesto. Ellos son buenos para los trabajos físicos. Y las mujeres estamos hechas para gobernar. Las mujeres somos superiores a los hombres. De esta manera hemos evitado cualquier sublevación en nuestra ciudad. La perfecta utopía. Nada de conflictos ni problemas. Pero tampoco amor. Ten, toma esto. ¿Qué cosa es? ¿Un excavador? Oye, ¿de qué se trata todo esto? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Ananta. Y yo soy el encargado de estas minas. De aquí es de donde sacamos el arcalite. El mineral que hace trabajar el domo de energía de Arcadia. Y estamos retrasados, así que ponte a trabajar. Ningún hombre o mujer debe trabajar como esclavo. Ninguna mujer lo hace. Estas son las cuevas de los esclavos. Y ningún hombre o príncipe ha podido salir de aquí. ¿Está claro, amigo? Así que ningún hombre puede estar en la ciudad. Pero eso no es justo. Como no eres de aquí, puede parecerte extraño, pero debes entender que... Lo que entiendo es que su aislamiento del mundo exterior las ha convertido en seres fríos, calculadores e inhumanos. Majestad. Sí, Ananta. ¿Qué quieres? Majestad, nuevamente se están quejando los hombres. Especialmente uno llamado Adam. ¿Adam? ¿En dónde lo tienen? Con los otros hombres donde le corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Dice que hemos cavado demasiado y que los túneles no son seguros. Eso dice. ¿Y él qué puede saber? Probablemente solo busca una excusa para no trabajar. Sin embargo, lo dejo todo en tus hábiles manos. Tengo el presentimiento de que aquí algunos hombres tienen más privilegios que otros. Lo sabía. Este lugar está a punto de derrumbarse. Ananta, tengo que hablar contigo. ¿Qué es lo que quieres? Estas minas están mucho peor de lo que pensé. Y aún no has visto ni la mitad. Ven conmigo. Estos reténes se vendrán abajo en cualquier momento. El lugar ha sido cavado y misericordemente. ¿Qué hay encima de la mina? La ciudad entera se encuentra encima. Entonces, si estos reténes se vencieran... Toda la ciudad sería destruida. Temo por la reina. He tratado de advertírselo muchas veces, pero ella no ha querido escucharme a... A pesar... A pesar de que... ¿A pesar de qué? Creo que ella me quiere, Adam. Sin embargo, jamás admitiría semejante cosa, pero tal vez a ti te escucha. ¿A mí? ¿Y por qué lo haría? Pues porque tú eres un príncipe de verdad. Vale la pena intentarlo. Andando. No sabemos cuándo se vendrán abajo estas minas. ¿Cómo me gustaría tener conmigo mi espada? Ya es hora de que funda toda esta basura. No, Dila. Ahora que conoces nuestros secretos... ...no puedo permitir que salgas con ellos y los transmitas al exterior. Encarcelenla. Por aquí podremos llegar a unos de los ductos de ventilación que dan a las calles. Amanda, ¿tienes alguna idea de dónde habrán puesto las mujeres mi espada? Posiblemente la llevaron a la fundición para usar el metal y fabricar otra cosa. Entonces no debo perder ni un segundo. Me pregunto en dónde esconderán a los hombres. Su mana mencionó algo con respecto a las minas. Bajaré por aquí. ¡Ah! ¡Ah! De prisa, no pudo haber ido muy lejos. ¡Allá voy! Lo que no daría por tener un mapa que me indicara los laberintos de este lugar. ¡No! ¡Dila! ¡Adam, qué gusto me da encontrarte! Estoy preocupada. Haber atrapado a esos dos puede ocasionar una guerra entre nuestra nación y Eternia. ¿Y cómo podrían atacarnos los ejércitos de Eternia? Jamás podrán penetrar nuestro domo de energía. Ese domo de energía no las protegerá durante mucho tiempo, reina sumana. A ningún hombre se le permite la entrada. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya han extraído todo el arcalíte que podían. Deben saber que esta ciudad está a punto de derrumbarse. ¡Uye, Adam! ¡No! ¿Acaso no oíste lo que dije? Tal vez algunas de las minas necesiten reparación, pero bueno, tú eres un hombre. No puedes saber de qué estás hablando. ¡Llévenselo de aquí! ¡No! ¡No le hagan daño! ¿Por qué no quieren entenderlo? ¿Corran un peligro mortal? Deben dejar en paz esas minas. No podemos hacerlo. Sin el arcalíte no tendremos el domo de protección. Y nuestra ciudad quedará indefensa. Si no cambias de parecer con respecto a los hombres, ¿es posible que pierdas tu querida ciudad? ¿Qué fue eso? Es lo que Adam trataba de decirte. Pero no es posible que sea tan grave. Por favor, abre los ojos, reina. Los hombres también saben de qué hablan, humana. Arcadia se derrumbará. ¿Y qué podemos hacer? Déjame libre y juntos pensaremos en una solución. Todos nosotros, hombres y mujeres. ¡No! Una buena espada. Pero aquí necesitamos más el metal que las espadas. Ok, ok. Los hombres y las mujeres de Arcadia deben trabajar juntos para fortalecer los retenes de las minas, reina Sumana. Eso es imposible, tío. Las mujeres no estarían dispuestas. Sumana, ¿acaso tienes otra alternativa? ¿Tú tienes otra alternativa? Está bien. Daré la orden. Aranda dijo que tal vez se llevaron mi espada a la fundición. Apuesto a que esa es la fundición. En verdad es agradable trabajar con los hombres. Vaya que lo hemos escuchado. ¡Ah! ¡Fascinante! ¡Deja ahí esa espada! ¡Ah! El campo de energía que hizo Manatarn seguramente me será de utilidad. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! No sirve de nada. Hay que hacer otra cosa. Yo tengo un plan. ¡Y más! Que todo el mundo se vaya de aquí. Creo que aún puedo salvar la ciudad. ¿Él podrá hacerlo? ¿Ni un solo hombre? No es un hombre común y corriente. Hay que sacar a todos de aquí. Ojalá que pueda penetrar lo suficiente. Río subterráneo de lava. Con esto lo lograré. ¡Vamos! ¡Para pronto llenará los túneles! ¡Ah! 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 ¡Más vale que salga de aquí cuanto antes! ¡Más vale que salga de aquí! ¡Más vale que salga de aquí! Más noble y sabio de nuestros hombres, de hoy en adelante gobierne a mi lado como rey. ¿Aceptas, Ananda? La verdad, ya era tiempo. Creo que ha llegado el momento de ir. Pobres arcadianos que no eran tratados como iguales por las mujeres. Era una tontería. ¿Por qué un grupo tiene que ser mejor que el otro? Los hombres y las mujeres somos exactamente iguales. Y las máquinas somos superiores. Lo que pasa es que estás celoso, crack. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿No lo crees así, Adam? Pues sí, una muy pequeña diferencia, lo admito. ¿Y eso qué? Pues soy feliz por esa pequeña diferencia. ¡Oigan, ya basta de echarla! Jorco, ¿qué estás haciendo aquí? Tratando de dormir. Jorco, estuviste dormido en el asiento trasero todo el tiempo. Sí, espero no haberme perdido de algo emocionante, ¿o sí? Todas las naciones libres tienen un documento muy importante llamado Carta Magna o Constitución. En él se establece que todas las personas han sido creadas en la igualdad y muchas leyes se han creado para garantizar esto. Sin embargo, hay quienes tratan de impedir la libertad. Afortunadamente, las reinas humanas se dio cuenta a tiempo de que solo trabajando juntos podrían salvar su ciudad. Y así es como siempre debes ser, juntos, ¿verdad? En efecto.